Arranca confrontado, se casaron Santo Biasati y Carolina Fall, una pareja siempre despareja pero que contra todo pronóstico lleva años juntos, llevan años juntos, tienen dos hijos y se casaron ahora, formalizaron dirían las tías, en el registro civil de la calle Uruguay, después de 14 años en pareja, ella que se retiró de la actuación hace tiempo ya y ejerce como pediatra en el Hospital Austral de Pilar, él por supuesto, conocido periodista y conductor que viene y está atravesando en estos días una crisis profesional con el canal que lo contrata, Crónica, al que volvió después de una renuncia intempestiva que acá contamos, se calmó un poco Santo, dijo otro tema y volvió a trabajar, pero nunca se sabe con él. Lo cierto es que, pese a la diferencia de edad, ellos formaron una relación súper férrea, súper duradera, de un bajísimo perfil, por eso el casamiento fue casi secreto porque nadie sabía, recién la gente se enteró cuando aparecieron en el registro civil y más de uno sacó una foto, lo publicó en Twitter, lo subió a las redes y esto se hizo público, si no, nadie se enteraba. Nadie, nadie. Creo que nunca dieron una nota juntos, yo no tengo recuerdo, tal vez, buscando en YouTube encontremos algún registro, pero creo que ni siquiera hay una foto de ellos en un evento. ¿Y de ellas no sabemos nada? Yo no sé nada, sí. Esto que te digo, que dejó la actuación, creo que lo último que hizo fue Resistiré. Sí, estudió medicina, se recibió y ejerce y se retiró de la profesión. Es pediatra, es pediatra en el Austral de Pilar, trabaja hace muchos años ahí y bueno, con él tuvieron dos hijos, primero, bueno, empezó como un noviazgo del que nadie daba mucho crédito, después, inclusive, la madre de él, que se acuerdan que fue todo un personaje en su momento público, es la madre de Santo Biasati, que él... Dio declaraciones. Sí, fuerte, no estaba muy a favor de la relación, no supimos más de la señora con el tiempo, pero... O sea, que se van callando la boca alrededor de nosotros. No sé si vive la señora, pero bueno, de todas maneras, hay que decir que ellos siguieron juntos, y muy bien, y hoy se casaron, Santo Biasati y Carolina Fall, esta pareja de las más herméticas, de las más silenciosas, de la de más bajo perfil, creo que de la... No hay otro caso, no hay otro caso como ellos, que no se sepa nada. Bueno, pero hay alguien parecido a Santo Biasati, es como único él, ¿o no? Es un personaje bastante particular. Y se encontró seguramente con la arma de sus zapatos, hoy estoy muy con los resplanes de tía. ¡Ay, qué lindo! ¿Los trajiste de allá? Sí, los traje de allá a Brasil. Pero ni a los compañeros de Crónica parece que les había contado que se iban a casar. No los invitó. Eran muy pocos los que lo sabían. No los invitó a los compañeros de Crónica. ¿No invitó a nadie? Sí. No invitó a nadie, ¿no? No va a hacer fiesta, ¿no? Se casó hoy y la ceremonia ya fue hoy, el secreto. Mirá, la primicia la dio Javier Fabraci, un compañero nuestro, un colega de TN, Canal 13, que la publicó en Twitter. Les dio la noticia a todos y les deseó felicidades a la pareja, a la bienhabida pareja. Después de muchos años de... Imagínense la sorpresa de los compañeros de Crónica, que Santos se... Claro, se enteran por uno de TN. Los de Crónica se enteran por uno de TN. Dijeron, gracias, Santos. Los amigos le quedaron en TN. Gracias, Santos. Los amigos le quedaron en TN a Santos. Evidentemente. Toda la vida. Sí, no. Y más con lo que le pasó la semana pasada. Santos casi pegó una patada. Capaz que faltó por los preparativos de la boda. Ay, también. Por ahí estaba nervioso, ansioso. Claro, ¿qué me tiran? ¿Aros o qué? ¿Por qué me van a tirar? Bueno, de todas maneras, ellos se casaron, están contentos, siguen su vida. Igual habrá sido un trámite. Lo habrán hecho tal vez por alguna cuestión legal. Por la obra social, ¿será? Y por la prepada. No, igual deben de tener... Por amor, Rodrigo, por amor. Ah, ¿se siguen casando por amor? Pero claro, padre. Pero después de 14 años, a mí la verdad que no me da la cabeza. Y aparte que es un hombre grande ya. Pero siempre fue grande, Santos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuándo fue joven? No, bueno, pero qué sé yo, ¿viste? Dios no lo permita, pero capaz que le quiere dejar alguna cuestión arreglada. Ay, basta. No, pero para amor no hay edad, no significa ser grande, ser chico, es amor. Ellos tienen amor, quisieron cerrar, digamos, este amor con el casamiento. Igual la situación legal también resuelve fácilmente un montón de cosas que está bueno también que estén.